He llenado tu tiempo vacío de aventuras más Y mi mente ha parido nostalgias por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor Hasta el sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis cámaras blancas recordándote Y en mi cama nadie como tú no he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de piel Devórame otra vez, devórame otra vez Ven castigame con tus deseos que el vigor lo guarde para ti Devórame otra vez, devórame otra vez Que la boca deslame a tu cuerpo, desespera mil ganas por ti Hasta el sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis cámaras blancas recordándote En mi cama nadie como tú no he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de piel Devórame otra vez, devórame otra vez Ven castigame con tus deseos más que el vigor lo guarde para ti Devórame otra vez, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo, desespera mil ganas por ti Hasta el sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis cámaras blancas recordándote Y en mi cama nadie como tú no he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de piel Devórame otra vez, devórame otra vez Hace tiempo que mi cuerpo está reclamando en silencio tus momentos de placer Devórame otra vez, devórame otra vez Con ansias de amarte, deseos de mirarte, ya sé en qué día me ves, me quiero amarte Devórame otra vez, devórame otra vez Que mis ojos y mi alma te pertenecen hoy como antes Devórame otra vez, devórame otra vez Ven castigame con tus deseos más que el vigor lo guarde para ti Devórame otra vez, devórame otra vez Devórame otra vez, devórame otra vez Hace tiempo que mi cuerpo está reclamando en silencio tus momentos de placer Devórame otra vez, devórame otra vez Con ansias de amarte, deseos de mirarte, ya sé en qué día me ves Ven, quiero amarte Devórame otra vez